Ahí tienen comidas, nenes. Hola, chiquirrines. ¿Cómo va la vida? Hoy amaneció súper temprano acá de este lado. Me amaneció muy temprano. Son las ocho y media de la mañana y ya voy de salida, ya voy en camino a la calle. Claro, nos encanta andar de callejeros. También el peor es nada, ya se fue. Se fue a las siete de la mañana. Hoy tiene un día muy ocupado y muy importante con reuniones, citas, contratos, todo ese rollo. Yo desperté temprano porque voy, tengo que ir a San Francisco a recoger a la hermana del peor es nada. ¿Se acuerdan que el jueves pasado, ando buscando algo para desayunar, que el jueves pasado la llevé al aeropuerto, pues anda, se fue a Alemania una semana y hoy, pues hoy me toca recogerla otra vez. Así de que, para allá voy, no me quejo porque me encanta ir a San Francisco, me fascina. Aunque ella llega a la una de la tarde, yo me voy temprano, son las nueve, nueve de la mañana, ocho y media, ocho y cuarenta y siete, nueve de la mañana. Me voy temprano para llegar, desayunar algo rico, un cafecito, no sé, tal vez hacer algo de compra si me da tiempo y luego voy a recogerla a la una de la tarde. Además, a esta hora ya hay cero tráfico porque esperemos que haya cero tráfico. Ya son las, ya casi las nueve, así que ese es el plan para el día de hoy. Y hoy también, hoy jueves, es jueves, jueves qué, siete, ocho de octubre, que será. Jueves seis, perdón, ni siete ni ocho. Jueves seis, hoy nos toca seleccionar a nuestra perrita. Así que estoy emocionado, porque, bueno, ya tenemos bastante tiempo esperando este momento. Y si no me equivoco, hoy jueves seis, nos toca hacer la selección de nuestra, de nuestra querida niña. Ya ustedes la mirarán, ¿ok? Bueno, vámonos. 8 de octubre, World Trade Center, Ciudad de México. Preregístrate, expomanualidades.info. Los mejores autos de lujo te están esperando. Bueno, como pueden ver, el tráfico está infernal. Bastante tráfico. Tengo dos horas en camino y todavía me falta un poquito para llegar. Así de que no voy a tener mucho tiempo de hacer mis cosas por San Francisco. Hoy quería pasearme, quería hacer unas compras. Pero yo creo que no se va a poder. Ya son las 11.25. Ya esta mujer llega a la 1. Que llegue a San Francisco a las 12. Solo tengo una hora. Sabe que no tengo mucho tiempo. Anyhow. Ay, chiquirrines. Ya llegué. Ay, me llegó un paquetito. Ahorita vamos a ver qué nos llegó. Por fin llegué. Conchale. Fue un día bastante, ha sido un día bastante pesadito. No pesadito de trabajo, porque pues no. Sino que el tráfico estuvo pesado. Cuando iba a San Francisco, me tocó tráfico. Hola, Luigi. ¿Por qué nos llegó, Luigi? Amazon. Nos trajo una cajota. Siempre nos trae algo Amazon. Y allá en San Francisco, pues solo duró como una hora. De aquí que llegaba esta mujer al aeropuerto. Así que no pude hacer mucho. Luego la recogí, como en una hora después. Llegó a la 1. Pero mientras pasa por aduanas y inmigración. O sea, inmigración es por dicho. Pues se tardó otra hora. Así que salimos del aeropuerto a las 2 de la tarde. Y ya para venirnos a nuestra casa. Ya había tráfico. A morir. A morir completamente de San Francisco para acá. Así que manejamos dos horas. Y no aventajamos mucho. Nos paramos a comer. Dos horas. Y luego tomamos nuestro camino otra vez. Y había un chingo de tráfico todavía a esa hora. Pero. Pero. Llegamos. Y ya son las 7.40 de la noche. O sea, ya es súper tarde. Luis todavía no llega. Yo seguramente ahorita me voy a ir al gimnasio. Me llegó una cajita. No sé qué será. Hay que abrirla. Me compré unos lentes. No hace ni una semana. Me llegaron súper rapidísimos. Fíjense. Súper guay. Súper cool. Me encantan estos lentes. Grandotes. Me fascinan. Son de una marca australiana. Que se llama. Quay Australia. Y me gustaron estos lentes. Grandes. Como me gustan. Así de espejo. A mí me gustan dar mucho de lente todo el tiempo. Ya ustedes saben. Y estos son en color dorado. Yo no soy tanto de color dorado. Pero en estos lentes se miraron. Súper cool. Tienen unos en color azul. Y unos en color negro. Ya que los mire en persona. Me encantan. Yo creo que me voy a ordenar el color negro también. Se ven súper padres. Y la calidad. Bueno. La calidad no está tan mal. La calidad está súper bien. Están hechas en China. Bueno. Pero no está nada mal. Me encantan estos lentes. ¿Qué les parece? Súper cool. ¿Tiene Bebe y el tuyo? So. Sofía was. No. Stefania was crying. ¿Por qué? Porque supuestamente mañana tiene la bendición de los animales. Ajá. En su escuela. Ok. Y quiere que lleguen los perros. Y le dije ¿qué hora es? Ah, con las ocho de la mañana. ¿Te llamó? Sí. ¿Y luego? ¿Ahorita te acabo de llamar? Sí. ¿Y luego? Pues te prometí que sí. A las nueve tenemos una cita tú y yo. Yo sé. Pero yo tengo que también te lo voy a hacer hasta las once. Vamos a ir a la hora. La sorruna de Luis. Tiene ocho o nueve años. Es una niña bien canija. Bueno. Pero fuera de eso. Así son toda la familia de Luis de cualquier manera. Esa no es sorpresa. Va a una escuela católica. Ya saben que los católicos tienen cada cierto tiempo que la bendición que para la... Para la señora con artritis, que la bendición para el señor con canas y todo. Y una vez al año, uno que cada cuantos tienen una bendición para los animales. ¿Bien? Y el año pasado nos invitó también. Y fuimos y llegamos como dos horas tarde. Si llegamos tarde. Ahí iba corriendo Luis con el perrito bajo el brazo para complacer a la sobrina. Y hoy ya le llamó a Luis y le dijo mañana es en mi escuela. La bendición de los animales. Y como ella no tiene animales, pues cuenta con estos. Y le prometió a las ocho de la mañana. Así que Luis va a tener que llevar a sus dos perritos. Así que Luis y mañana vas a ir a recibir la bendición del reverendo señor. ¿Cómo estuvo tu examen, baby? Luis tuvo una presentación hoy y no sé ni cómo le fue. ¿Cómo se fue? Yo les dije desde un principio. Yo no soy una persona convencional. Yo no soy un tuki cutter. La presentación va a ser diferente. ¿Cómo fue? Sin nada. Más animada. Más animada. Es que Luis es tan... Híjole. Luis, si usted se pone, le venden dos zapatos izquierdos y se va contento. Y regresa a comprar más. Luis, tu hermana nos trajo un regalo de España. De la madre patria. Fue a Alemania, pero nos trajo regalos de España. Es que también fue a España. No lo ha abierto. Lo quiero abrir junto contigo. Mira, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Nos trajo... No sé. Si me habías traído de la madre patria. Carajo. Nos trajo... ¿Qué dice ahí? Artesanías Medina. Sí, y un toro. Un buey. A ver, ábrelo, pues ábrelo. ¿Qué es esto? Mira, algo floreado. Algo flore... ¿Qué será esto? Ah. Es un difu... Oh, tiene mi nombre. A ver, sacálo, sacálo, sacálo. No, tu nombre. Sí, aquí tiene mi... Yamamai. Yamamai. Creí que era mi nombre. No, dije... Yamamai. Es que... Yamamai. Yamamai mamón. I'm sorry. Yamamai. No, yo también... Al principio que estaba... Yo no sé qué era mi nombre. Yamamai. No, Yamamai. Yamamai. A ver, ábrelo. ¿Qué es esto? Es un difusor. Yo creo un difusidor de olores. Ah, esto era hecho en China. Comprado en España. Es un regalo. Cállate. Ay, Luis, tú no sabes... No tienes vergüenza, tú. Estos son los palitos. Estos son los palitos. Ábrele, ábrele con cuidado. Sin cuidado. Son las instrucciones. Nadie lee las instrucciones. A la basura. Nadie lee las instrucciones. Rompe la caja, no importa. ¿No quieres conservar la de souvenir? No, no. A mí no me gusta conservar souvenir. Yo agarro lo de adentro y la caja a la basura. Ok, ahí está, mira. Ahí está. Con cuidado. Ahí está el Yamamai. Es que me encantan las cosas que huelen rico. Ahí se cayó. Y esto duele a rosas. Huele a rosas, mira, huele. Esto se mete aquí. Lo que me imaginaba. Medio en China. Todo está hecho en China, baby. Luis, es un regalo. Cállate. Bueno, esto lo trajeron desde España. Venir desde España hecho en China, no manches. No manches. Es un regalo. Yo lo aprecio. A ver, ¿qué más hay? Ábrelo. Otro. Oh, esta, la roja es mía. Esos calzones para mí. Esos es mía. Esos me dijo que era mía. Oh, mira, tiene tu foto. Ay, tiene mi foto. Y bien cornudo. Híjole. ¿Sabes cómo me gusta? Sí. Extiéndela, déjame ver. Esta me la iré a poner con un saco negro encima, formal, y esto abajo se va a ver cool. Y mi reloj blanco se va a ver muy bien. Está yo grande. Bueno, es que uno está grande. Muchas gracias, están enormes. Sí, sí. No, es que por lo regular las camisas de souvenir vienen enormes. Ahora, la otra es la tuya. Muchas gracias. ¿Es lo mío? Esto es tuyo, más chiquito. No, quiero venir. Oye, ¿y por qué a ti sí te lo enredó bien? Bueno, ni tan bien, más o menos enredadillo. Dice, artesanías Medina. ¿Cómo hablan los españoles gallegos? Oye, Venancio. Ábrele. Le he agarrado el cuchillo, Venancio, carajo. Ya hay que acribillar este toro. No te has puesto crema en tus manos. Ponle la espada. No te has puesto crema, pero ya se me pelaron las manos. Se te pelaron las manos, las manos. Ándale, no le hagas emisión. Ya, ya, ya. Son calzones blancos. Unos calzoncitos blancos. Frutti de Lume. Made in the United States. Este es para mí que está hecho en Estados Unidos. No, 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 no. A ver. Oh, mira. Don Quijote de la Mancha. Es Quijote y Venancio. Sí, sí. Este era Don Quijote y este era la Mancha. Sancho. Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Sí, precioso. Muy bonito. Muy bonito. Se aprecia. Bien, pues bien. Te lo regalo. No me gustó. Luis, se aprecia. Qué honesto. Es tuyo ahora. Yo te lo regalo, carajo. Serías bien honesto. Yo me desprendo. Yo no necesito nada. Yo encuerado ando. Méndigo. No aprecias nada. Tú y cómo no. Vamos, para el gimnasio. Tragué como una vaca. Me comí una comida pakistaní. Así. Y yo en la barriga. No sé ni cómo voy a aguantar en el gimnasio el día de hoy. Pero, porque se los juro que siento que ando explotando. Baby. ¿Estás listo para escoger a nuestra perrita? Oh, yo también. ¿Quieren ver a nuestra futura niña? El nombre. Ay, el nombre es lo más difícil. Que Carmen. Que Rosario. Que María Rosario. Que María de la Virgen. Que María del Perpetuo Rosario. Yo estoy más que listo para escoger a nuestra preciosura. Son cuatro. Y de esas cuatro vamos a escoger. Son cinco. No. A nosotros nomás nos tocaron cuatro. Ok. Anyhow. Se las voy a mostrar a ustedes. No les voy a decir cuál es. Pero esta es una de las opciones. A ver Luis, ayúdamelo. Luis no me va a ayudar. Luis no me va a ayudar. Luis no coopera. Vamos. Esta es una de ellas. Enfócate. Mira. Ay, hermosura. Es mucho. Explíqueles. Explíqueles qué es. Explíqueles de la raza. Ya hemos hablado de la raza, ¿no? Es una raza que se llama Labraduro. Labrador y puro. Y, bueno. Esta es una. En tres poses diferentes. Ay, cosita. Puchi, 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 puchi. Ay. A ver si no sale la foto donde ando sin calzones. Esta es la otra. Esta es la opción número dos. Ah, miren. Así se ve mejor. Esta es una. Chiquita, hermosa. Te vas a llamar Rosa María. O puede ser esta. Mira, esta me gusta en sus colorcitos. A todos mis amigos. La otra que se llevaron. Ajá. O sea, de la de la de la liter. Es igual que ella. Ah, ¿se llevaron otra blanco y negro? Ajá. Es tan femenina. Es tan. Puchi, 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 puchi. Y esta es la otra última. Esta es rubia. Es que fíjate la carita. Ay, no. Me derrite esta cosita. Fíjense esa patita. Puchi, 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 puchi. Son tres. Ay, que mucho. Puchi, puchi, puchi. Tenemos parecido a Luigi. ¿Esta se parece a Luigi? Ah, sí. ¿Cómo no? Mira la carita. Se parece el color. ¿Verdad? Eso es esta. Esta opción. Esta opción. Esta opción. O esta opción. Dale los números. Claro. A ver, decidan qué número. El que vote por la 986, que deja abajo su comentario diciendo 986. Quien vota por la 976, deje su comentario por la 976. Quien vote por la 988, deje su comentario con el 988. Y quien vote por la 9, ¿qué número será esta que no tiene número? 982, deje su comentario con el 982. Yo ya tengo la mía, ya tengo decidido cual quiero. Luis tiene decidido cual quiere. Todavía no nos lo hemos comunicado uno al otro, así que vamos a ver qué opinan ustedes. A ver si tenemos gustos similares. Su número, las cuatro son mujeres. Dejen su número y el nombre que le pondrían a estas cositas peludas. Muy bien. Pues entonces, voy al gimnasio, baby. Yo también. Esta menú fue al gimnasio. Es que hoy en la mañana no fue. Hoy se fue muy temprano, muy elegantioso. Así con un saco de cashmere. Una playera muy apretadita al cuerpo. No. Ahí va. Ay, chiquirrines. Acabo de regresar del gimnasio. Y déjenme les digo que esto de hacer ejercicio como loco y seguir comiendo como loco es un cuento de nunca acabado. O sea, hoy quemé, miren, sin exagerarles, déjenme ver que se prende esta cosa. Déjenme prender mi reloj para decirles cuántas calorías quemé. Es más, no se ve. ¿Por qué no se ve? Ah, es que me quedan 3% de batería. Lo siento. Pero quemé 610 calorías en el gimnasio. Hice 45 minutos de escaladora. Y ahí quemé, no sé, quemé como algunas 400 más o menos. Pero a alta intensidad. O sea, estoy en intervalos. Comienzo alta intensidad y luego le bajo media y luego baja y luego vuelvo alta, media, baja y así me la llevo. Me cansa a morir. Se los juro que estoy a la mitad. Voy a en 20 minutos y quiero echarle gritos. Porque horrible, ¿no? Pero bueno. Y después me fui a hacer spinning en la bicicleta estacionaria. Y ahí hice 25 minutos, pero ahí fue más leve. Ahí no me la llevé tanto. Hice ahí quemé como 200, 200 calorías, 210 calorías más o menos. Pero quedé exhausto, cansado. Muchísimas gracias por reproducir este video el día de hoy. Ayúdenos a escoger una perrita que está por ahí. Por favor, déjenos el número de la perrita que más le gustó y qué nombre le pondría. Por favor. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vlog. Sueño bonito porque así se cumple.